qué tal amigas y amigos de trail running review estamos aquí en austin y he salido corriendo al stand de oca para coger de primera mano estas tecton x y es que las habíamos visto en fotos pero en la mano en la mano en la mano enamoran concepto instinto apostando por placa de carbono por primera vez en oca con estas zapatillas estas tecton x placa carbono sin duda una de las tendencias para este 2022 zapatillas de 200 dólares veremos cómo llegan a españa 240 gramos muy ligeras mucho más de lo que aparentan y además de esto destinadas a quizá la larga distancia pero más orientada a la competición en terrenos que como podéis ver aquí más bien compactos fáciles yo creo que a diferencia de unas speed guard con esto no podremos aventurarnos tanto en a nivel de tecnicidad pero sí que para conceptos de competición ese corredor más ligero de peso medio que quiera en distancia larga pues disfrutar de una utmv por ejemplo quizá no es muy técnica vamos a ir un poco por partes ya os avanzado algunos datos deciros que los perfiles son según el catálogo 32 27 5 milímetros de drop aún así veremos cómo acaba decidiendo porque a veces hay errores y vimos en otra información que eran cuatro de momento son cinco aquí es lo que nos dice la casa apple en jacuar muy ligerito un tacto la verdad muy natural muy agradable al tacto que como podéis ver aquí también tiene unas cinchas para intentar ajustar el máximo esta zapatilla collares aunque son bastante minimalistas muy bien acabados de un material muy agradable el tacto lengüeta minimalista como es obvio buscando ligereza en estas zapatillas más orientadas a correr rápido media suela y quizá aquí es donde donde esconde el gran secreto de estas tecton x pero fly x combinación de materiales con un compuesto que yo no había visto antes en oca más blandito en color naranja perdón más firme en color naranja más blandito en color azul yo creo buscando ese equilibrio entre dinamismo reactividad pero también comodidad en la parte superior como os he dicho llevan placa de carbono aún así fijaros como esa zapatilla que permite bastante flexar es algo que no no sucede en la mayoría de zapatillas de placa carbono veremos cómo se convierte eso en reactividad y cómo funciona eso por la montaña y otra de las novedades vibran mega grip con la tecnología light base para aligerar hasta el último gramo estas zapatillas 4 milímetros de drop en la prominencia del taco buscando terrenos compactos fáciles buscando al final correr con unas zapatillas quizá más orientadas a un estilo western state o una led bill algo de este estilo donde podamos correr mucho con estas zapatillas sin duda una de las grandes novedades de oca para este 2022 muchísimas ganas de probarlas y donde lo haremos como siempre en vuestra casa en traslaringreview.com hasta la próxima